Tremenda 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 presencia vamos a sentir Preparen sus vidas para recibir Tremenda presencia vamos a notar Traigan sus ofrendas, enciendan su andar Tremenda presencia hermano, la que se debió sentir Que casi se viva abajo del monte del Sinaí Tremenda presencia hermano, la que se debió sentir Que casi se viva abajo del monte del Sinaí Tremenda presencia la que descendió Que clamando el pueblo el mar se abrió Tremenda presencia la de Perico Dando siete vueltas el muro cayó Tremenda presencia hermano, la que se debió sentir Que casi se viva abajo del monte del Sinaí Tremenda presencia hermano, la que se debió sentir Que casi se viva abajo del monte del Sinaí Entrega tu vida hoy para adorar Dale tu alabanza y empieza a adorar Levanta tus manos para recibir Su santa presencia su santa presencia Su santa presencia ya se encuentra aquí Tremenda presencia hermano, la que se debió sentir Que casi se viva abajo del monte del Sinaí Tremenda presencia hermano, la que se debió sentir Que casi se viva abajo del monte del Sinaí Tremenda presencia hermano, la que se debió sentir Que casi se viva abajo del monte del Sinaí Tremenda presencia hermano, la que se debió sentir Que casi se viva abajo del monte del Sinaí Entrega tu vida hoy para adorar Dale tu alabanza y empieza a alabar Levanta tus manos para recibir Su santa presencia Su santa presencia ya se encuentra aquí Tremenda presencia hermano, la que se debió sentir Que casi se viva abajo del monte del Sinaí Tremenda presencia hermano, la que se debió sentir Que casi se viva abajo del monte del Sinaí Vamos a tirar para adelante para que la obra nos separe Porque nosotros tenemos a Jesús de nuestra parte Vamos a tirar para adelante para que la obra nos separe Porque nosotros tenemos a Jesús de nuestra parte Vamos a tirar para adelante para que la obra nos separe Porque nosotros tenemos a Jesús de nuestra parte Vamos a tirar para adelante para que la obra nos separe Porque nosotros tenemos a Jesús de nuestra parte